Bien, y revisamos otras informaciones contándoles que los trabajadores del cementerio parque del sendero ubicado en Yoyeo Alto cumplieron 5 días movilizados en demanda de mejoras salariales y mayor infraestructura para poder desempeñarse de mejor manera. Gonzalo Urar conversó con el delegado de los funcionarios que se encuentra en paro y este es su informe. Buenas tardes, nos encontramos en el cementerio parque del sendero acá en Yoyeo Alto, donde los trabajadores cerca de 12 cumplen su quinto día movilizados en demanda de mejoras salariales. Conversamos con Pedro Lira, delegado de los trabajadores del cementerio, quien nos contó los requerimientos que están pidiendo a la plana mayor que se encuentra en Santiago y cómo se han llevado estos 5 días de movilización. Escuchemos sus palabras. Nosotros, toda la presión la tuvimos allá en Maipú, porque allá está toda la cantidad de gente, acá somos solamente 12 personas. ¿Cuáles son los requerimientos que usted está pidiendo? El aumento de sueldo, equipamiento para trabajar, un buen trato y que estemos en condiciones. Nos lo han dicho nada, ahora mismo esperamos que supuestamente estén en una reunión, pero no pasó nada. ¿Usted cree que al ser tan poca gente han sido desplazados por las autoridades de la provincia? Sí, porque yo mismo tengo varios conocidos que he llamado, supuestamente me han dado su apoyo, pero dicen vamos a venir, vamos a cooperar con ustedes, pero no han llegado a nadie. Cabe señalar que los funcionarios del cementerio Parque del Sendero reclaman por la falta de infraestructura y los malos tratos que han sido ellos llevados en el último tiempo por parte de sus jefes acá en este cementerio. Escuchemos nuevamente a Pedro Lira, que nos cuenta más detalles sobre estas cosas. Si se da cuenta que el mínimo son cuántos, 219 mil pesos, a nosotros le están ofreciendo 226, usted tiene que hacer hoyo, tiene que cortar pasto. ¿Qué pasa? Que cuando usted está trabajando aquí en el día, se aspira, no alcanza a bañarse, tiene que cambiarse ropa, recibir a las personas que llegan acá, armar, desarmar. Y somos 12, y de los 12 son 8 que trabajan acá, porque son 4 que son guardias. ¿Usted está pidiendo también herramientas? ¿Usted quiere decir que también están trabajando en unas condiciones necesarias? Sí, también, porque imagínense que compraron una máquina que le costó 15 millones y le habían gastado como 60. Una pana, que se le cortó, que eran panes neumáticos, varias cosas más. En este momento, desde que estamos parados el día viernes, hemos sido amenazados aquí, que una vez terminando esta huelga vamos a ser todos cortados. ¿Amenazados por quién? Por el jefe, Rafael Fernández. Se espera de no mediar un acuerdo en un plazo corto de aquí a mañana, que marchen y se manifiesten por las calles principales de San Antonio. Esto puede ser el día viernes, ya que ellos mismos dicen que no han sido escuchados y necesitan el apoyo de las autoridades de la provincia para que también sean escuchados y los ayuden a que esta movilización tenga un final feliz y prontamente puedan volver a sus labores con el reajuste salarial y las demandas que ellos están pidiendo. Esto es lo que podemos informar desde acá del cementerio Parque del Sendero. Adelante, estudios.